¡Muchacho alegre de Nahuatsen! ¡Ahora, mijo! Aquí lo tenemos, muchacho alegre, enfrentar al avión privado. Ahí están, muchachos. ¡Ahora lo puedes! ¡Ahora, mijo! ¡Ahora, mijo! ¡Ahora, mijo! ¡Ahora, mijo! La número 11, para cerrar con broche de oro. Viene una revancha para todos ustedes, la querían ver. Y aquí esta tarde se la presenta Rancho Los Destructores. Se llama Sangre Revolucionaria. Vemos de las partidas Guanajuato al dólar, ¡sí, señor! ¡Venga ese dólar de Guanajuato! Aquí lo tenemos, Chicago Para cerrar con broche de oro Así es que, ahí están muchachos Bien, señores y señores Ahora vamos a pedir desde Julián Plaguerrero A Rancho Los Destructores La tercera generación presente Él es Nuevo Campo Junior Junior de Julián Plaguerrero Rancho Los Destructores, sí señor Venga fuerte el aplauso mi gente Bien Ahora nos vamos a la oración del jinete A todos los que traen soprano Nos despojamos un momento dentro Es que cuando nos llames allá Cuando las praderas son verdes El agua transparente y pura como el cristal Y todas las tardes sean de triunfo y gloria Para nosotros los jinetes Cuando llegue el último Inevitable caripeo Nos llames allá contigo Nos digas, pasa hijo, bienvenido a mi reino Amén Que se escuche el aplauso Que se venga el viento a los rechos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y la buena es, dos espadas Dos espadas y era premio Dos espadas La imagen de la Virgen de Guadalupe La imagen de la Virgen de Guadalupe Así es que ahí está Mi tío por ahí amigos de seguridad ¡Viva la Virgen de Guadalupe ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Vaya preparado! ¡Partido de Andalucía! ¡Vaya jugada! ¡Vaya salgando! ¡Y siga preparando! ¡No se preocupe, mijo! ¡Ahí está el muchacho! ¡Ahí está el mejor jugado impresionante! ¡Vamos a pasar, mijo! ¡Se bajó, se bajó, se dijo! ¡Y pudieron que invitar a ver esa vida! ¡Vaya el marido a su solo! ¡Ena ley de mi familia! ¡Es que sin de la la hora! ¡Viene tra... ¡Vamos a pasar, chico! ¡Muchacho! ¡Se le impresiona! ¡Viene! ¡Vieron, papá! ¡Ajá, lloo, hijo! ¡Aquí está la vuelta! ¡Chicá la tirada! ¡Vira la broma! ¡Échale, mano! ¡Échale un apagón! ¡Anden para las condiciones, entienden! ¡Vaya huevo, Cancelo! ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Ay, quedó para todos ustedes en la segunda de esta tarde! ¡El reto, los destructores para todos ustedes! ¡Muy bienvenida! Si sólo ven a ciense de tu familia Soy mi cosa que se hace el maravilla ¡Adiós, el Júpiter, de Arrancho los Destructores! ¡Arrancho los Destructores! Vamos a ver, mijo Aquí viene el niño maravilla ¡Ay, ay, ay! ¡Cacho! ¡Son los fierros cuernos! ¡Aquí lo tenemos! ¡Es el Júpiter! ¡Vaya salida! ¡Vaya reparo chino! ¡Vaya salida! ¡Vaya salida! ¡Vaya salida! ¡Aquí lo tenemos! ¡Vaya salida! 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 ¡ A los cuantos años Cántale Monedas Y hoy quiere volver Y mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de su vida Y recordar A través del marzo Yo la sigo viendo Porque como loco Las ideas Y hoy quiere volver Mejor que no Cuantos, señor Y sale Llepale, mijo, chico Se llama Sacra Pache Llepale, chico Ahí nos tenemos Más contra de Jadisco En un duelo de poder a poder Ahí está la jugada Aquí lo tenemos, sí, señor Vaya en peligro Vaya en jugada Ahí está, muchacho Sacra Pache Estamos nuestros goles Vamos a ver Vaya en peligro Sí, señor Ahí está, muchachos Ay, qué buena jugada Más contra de Jadisco Vamos a ver Perseba, cabrón El aplauso Todos te dicen Ese de la sabidur Con una joya Que brille sus presas No más porque Taino al vaca Y ya no voy a concibir De eso ¡Muchas gracias! 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 ¡Yeringá ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El avión privado Enmarcamos el zonecito Enmarcamos el zonecito Enmarcamos el zonecito Gracias por ver el video.